Maestros de enseñanza primaria realizarán un paro de actividades por 24 horas este martes. La medida será adoptada en la región norte del país por reivindicaciones salariales y laborales. La presidenta de la Asociación de Maestros de Artigas, Maestra Marta Píriz, explicó sobre la acción. Hace muchos días nosotros fuimos convocando a todos los maestros pidiéndoles opiniones, no sobre el paro del 23 de mayo que ya había sido decretado, y sí por el paro del mes de junio. Le pedimos medidas nuevas porque queríamos hacer otro tipo de reivindicación que no fuera el paro de 24 horas, porque como todos saben, el paro nos descuentan y tener uno encima del otro nos va a resultar muy pesado. Pero la verdad es que los maestros de Artigas se despidieron por el paro total de 24 horas y es el que se realiza mañana porque es paro regional. Nosotros lo realizamos conjuntamente con otros departamentos y así se va a cubrir de martes a jueves. Y también con movilizaciones. Tendremos reunión con los compañeros de directiva para ver qué movilizaciones vamos a hacer mañana, además de realizar el paro de 24 horas. ¿Qué expectativas tienen de que sean contemplados los pedidos de ustedes por el Ejecutivo Nacional? Y nosotros la expectativa que tenemos es que sea contemplado justamente, porque si no, no estaríamos reivindicando nada. Y tampoco parando para, si no creyéramos en que puede haber un aumento salarial y que es lo que primordialmente se pide, el grado, los docentes suplentes, la toma de auxiliares como todos iguales, al igual trabajo, igual remuneración. La plataforma es exactamente la misma del paro pasado. Eso es lo que nosotros pretendemos que se cumpla. Y la expectativa nuestra es buena. Nosotros estuvimos hablando con casi todas las autoridades de la educación. Ya sabemos que no pasa solo por ahí, pero el presupuesto sí sabemos que va en principio por codicen y bueno, veremos lo que van a votar en diputados y senadores.